El Cactañan, camino principal andino, camino del INC, es un sistema vial preincaico que sirvió para crear una dinámica de interacción administrativa, política y cultural en la región andina. En la actualidad, nuestra universidad participa en un proyecto que busca rescatar e incentivar el turismo comunitario en los sectores de su influencia. El proyecto Cactañan se presenta como uno de los proyectos prioritarios a nivel nacional. En este caso estamos apoyando el proceso que viene desde Ingapirca y que va hacia la provincia de Loja, el cual tiene una cobertura de tres provincias, abarca algunos cantones y lo importante de este proyecto es integrar o configurar un nuevo producto que diversifique la oferta estática y poco variante del austro ecuatoriano, lo cual si bien es cierto ha consolidado a destinos como Cuenca y su área de confluencia basada en Ingapirca o el Aseo Chordec-Sixig o el Parque Nacional Cajas o hacia el sur con Loja, Vilcabamba, el Parque Nacional Podocarpus y Saraguro, pero también esto ha conllevado a que no tengamos mayor actividad que en estos lugares. El proyecto Cactañan se presenta como una alternativa para dinamizar un flujo turístico en busca de nuevas y mejores experiencias en comunidades ancestrales, con lo cual también estamos apoyando para que la comunidad, si bien es cierto es un proceso al mediano y largo plazo, puedan ellos a su vez presentar toda su oferta, que además de todo el conjunto armónico cultural de ellos mismos como etnia, también tiene la posibilidad de hacer actividades al aire libre como deportes de aventura, como tema de view washing o observación de aves, por citar ejemplos. Entonces esto conlleva a una diversificación de la oferta, mejorando la competitividad del destino, en este caso austro si queremos llamarlo. El concepto del Cactañan es un proyecto de turismo tipo temático donde se resalta el asunto del camino del Inca, las culturas, cañaris, los mismos Incas. Entonces la idea central de este proyecto es hacer que la gente viva un turismo más vivencial. Estamos en este momento haciendo el levantamiento, en este caso los gobiernos provinciales y diferentes instituciones que están haciendo el levantamiento, puesta en valor de todo lo que es el camino principal andino. Instituciones como la UTPL, en este caso como nosotros, que estamos dándole un ambiente más de un enfoque de que es un camino de vida, un camino que nos une, un camino que no solamente se refiere a algo de piedra, sino realmente a un camino que le sirve a las comunidades para la erradicación de la pobreza. Falta trabajar, falta trabajar, como muchas partes del camino Inca, sí se necesita, a pesar de que los guías están, sobre todo la señora esta dentro del castillo nos había comentado que tienen ocho guías preparados, pero sí se necesita un poquito más de conservación. Es claro que Cuenca juega el papel de un centro de operaciones del centro, perdón, del sur del país, en donde Inca Pirca, con un vestigio arqueológico importante a nivel nacional, de hecho es el más importante, presenta algunos ramales y caminos en estado de conservación en algunos tramos, en algunos están bastante deteriorados, sobre todo por las piezas que fueron llevadas a otros lugares, a museos o a colecciones privadas. Pero tenemos recorridos cerca de las comunidades de Cahuanapamba y Cicid, donde el principal componente es la convivencia cultural, el paisaje y se pueden observar vestigios arqueológicos. La Cuenca Alta del río Jubones es un lugar ideal para los escaladores, para la gente que puede ser caminata o bicicleta de montaña, de hecho es una de las rutas más bonitas para la bicicleta de montaña. Y finalmente Saraguro, que es todo un conjunto de comunidades organizadas, va a trabajar en un proceso comunitario, que es importante y ahí hago la invitación a que los ecuatorianos tengamos la oportunidad de convivir con una comunidad. Si bien es cierto, nos hospedamos en un hotel, pero aquí nos hospedamos en un hotel manejado por comunidades, donde nos pueden transmitir sus experiencias, sus vivencias y su forma tradicional, para que esto no se pierda y así apoyar al turismo nacional. ¡Gracias!